Es hasta medias tu copa para no volver jamás Para no volver jamás Dejaste a medias tu copa, amigo mío, para no volver jamás Dejaste a medias tu copa para no volver jamás Para no volver jamás Y prendí en tu solapa que llevaste lo mejor de mi amistad Pero dejaste la alegría dulce en blanco para quien lo quiera invitar Pero la vida sigue por ti levanto mi copa Por tu recuerdo a tu sitio con la gloria Y ahora vuelvo Gritando que sabe nadie y pregonando libertad Pregonando libertad Gritando que sabe nadie, amigo mío, y pregonando libertad Gritando que sabe nadie y pregonando libertad ¡Galopando al horizonte de marcharte sin echar la vista atrás! Pa' que nadie te observara emocionante al son de nuestro cantar Pero la vida sigue por ti levanto mi copa Por tu recuerdo a tu sitio con la gloria Y ahora vuelvo Peseamos tanto de menos que no quiero ni pensar Que no quiero ni pensar Te echamos tanto de menos, amigo mío, que no quiero ni pensar Te echamos tanto de menos, que no quiero ni pensar Que no quiero ni pensar Cuando llegue el momento inevitable de mi eterno despertar Se me haga tan enorme el firmamento que no te pueda encontrar Pero la vida sigue por ti levanto mi copa Por tu recuerdo a tu sitio con la gloria Y ahora vuelvo Por mucho que pase el tiempo No se pueden olvidar No se pueden olvidar Por mucho que pase el tiempo, amigo mío No se pueden olvidar Por mucho que pase el tiempo No se pueden olvidar No se pueden olvidar Se me anuda en la garganta sentimientos simplemente recordar Que contigo yo viví tanto momento imposible recordar Pero la vida sigue por ti levanto mi copa Por tu recuerdo a tu sitio con la gloria Y ahora vuelvo